Con la presencia de candidatos, representantes de partidos y movimientos políticos, la Registradora Municipal y la Secretaría de Gobierno, se llevó a cabo un comité de seguimiento electoral. Allí fueron tratados temas de publicidad, capacitaciones, logística y calendario electoral. En las instalaciones del Consejo Municipal se llevó a cabo el Comité de Garantías Electorales, cuyo objetivo era socializar la logística para los comisos del 25 de octubre. Uno de los temas relevantes fue el de publicidad. Hoy ha sido una reunión muy provechosa con la presencia del Comité de Garantías Electorales, todos sus integrantes. Hay una buena intervención de parte de la Registradora Municipal, donde se dan unos parámetros y unas especificaciones muy claras a todos los candidatos, para que este sea un proceso muy transparente, para que todos los candidatos estén, y los ciudadanos de por sí, enterados de cómo se va a realizar esta jornada del día 25 de octubre. Todos queremos que salga de la mejor manera, que nuestro municipio quizá sea un municipio de ejemplo, en el departamento y quizá en la nación, en la seriedad y responsabilidad en este proceso electoral. Hay unos parámetros específicos que hoy se han generado, es el tema de la publicidad. El tema de la publicidad es vital, que a cuántos metros puede haber publicidad dentro de los puntos de votación, y la autoridad va a ser muy estricta en eso, porque como lo digo, debemos generar esos espacios de transparencia, y ese es el objetivo de la administración, garantizar la transparencia. Se habla y se dejó concreto que hasta la misma Registradora nos cita la norma, el artículo 191, donde determina que no puede haber porte en ningún tipo de publicidad. Las camisetas deben ser blancas, no deben portar, por lo menos los testigos electorales, no pueden portar ninguna insignia, ninguna señal, ningún botón, ninguna identificación que prevalezca sobre cualquier candidato, sobre ningún candidato. Entonces, en igualdad de condiciones no hay ventajas, esperamos que todos cumplamos la norma, que todos cumplamos también nuestro derecho al voto, pues un derecho constitucional, y en ese orden de ideas demos un parte positivo en estas justas electorales que se realizarán el día 25 de octubre. Por su parte, la Registraduría Municipal brindará una capacitación tanto a jurados como a candidatos en temas electorales. Estas se realizarán los días 12, 13, 14 y 15 de octubre. Es muy interesante resaltarlo este calendario de capacitaciones o cronograma, como lo queramos llamar, porque ¿cuál era el llamado de atención hoy? Hay alrededor de 80 candidatos al Consejo, aspirantes candidatos, y pues lo que entiendo es que asisten, pues el día de hoy asistieron, no sé, tal vez 10 u 8, y el resto ¿dónde están? Si no asistimos, o no asisten más bien, corrijo, si no asisten los candidatos, pues no va a ver el cumplimiento de las normas y nos vemos abocados a que haya una intervención de la fuerza pública y de otras acciones que de ninguna manera la Administración Municipal, el señor alcalde, nadie, ni las autoridades municipales querrán imponer este tipo de sanciones, pero que por eso el llamado es a cada uno de los candidatos del Consejo y Alcaldía para que estén con pleno conocimiento y se lo puedan transmitir al electorado en general. En la reunión se hizo la recomendación especial a los candidatos, ya que el plazo para la inscripción de los testigos electorales va hasta el 14 de octubre. En todas las elecciones se genera un dilema de por qué yo no tengo mi representante, es que yo quiero que mi vecino, mi familiar de cada uno de los candidatos esté presente en el proceso y no va a ser posible si no se cumple esa inscripción, efectivamente persona que no esté avalada, no esté registrada y avalada por el Comité no va a poder tener acceso como jurado de votación. Estamos cumpliendo. Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. ¡Gracias!